El resto tiene a sus cabezas en la humanidad Sonidos llenos de diferencia, no le eche a invadirán Ellos que solo son más duras, no lo mirarán Sonidos que solo más cercanos, de invadirán Seres cercanos de hielos, implantados cuadros, en todos lados, eres putefatos Seres cercanos de hielos, implantados cuadros, en todos lados, eres putefatos El resto tiene a sus cabezas en la humanidad Calles llenas de diferencia, no le eche a invadirán Medios que solo son más duras, te contaminarán Gobiernos que solo más cercanos, de invadirán Seres cercanos de hielos, implantados cuadros, en todos lados, eres putefatos Seres cercanos de hielos, implantados cuadros, en todos lados, eres putefatos Seres cercanos de hielos, implantados cuadros, en todos lados, eres putefatos Seres cercanos de hielos, implantados cuadros, en todos lados, eres putefatos Seres cercanos de hielos, implantados cuadros, en todos lados, eres putefatos Gracias.